Hola mi corazón, voy a hacer un roleplay un poquitito diferente en donde hago varios papeles. Eres una medallista olímpica que ha ganado dos medallas de oro y estás llegando al país dando una rueda de prensa con periodistas, con sorpresitas. De verdad que espero que te guste mucho el video. Antes de comenzar me gustaría enviarle un saludito a los miembros del canal quienes aprecian mucho, 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 mucho. Si te gusta la ASMR con voz de hombre, considera suscribirte a mi canal. Y si te gusta este video, dale like y coméntame algo bonito, así me ayudas con el algoritmo de YouTube. También sígueme por mis redes sociales en Instagram, TikTok y X. Y bueno, sin más que agregar, comenzamos. Hola, qué tal, buenas. Gracias por venir. Hola, hola. Increíble, ¿no? Todo lo que está pasando. Mira cuántas personas, cuántas... Cámaras, cuánta gente te vino. Increíble. Es una estrella, ¿no? Muy famosa eres. Mira, mira lo que tienes de rato. Lo que causas. Lo que causas tu trabajo. Te lo he dicho, siempre te lo he dicho. Eres una estrella. Una estrella. Mira. Están dando frutos lo que hay. Lo que sembraste. Lo que sembramos. Sí, sí, sí. Es lo que sembramos. Lo que la vamos a poner. Lo que hemos hecho. Mientras se preparan. Sí, sí, tranquilo. No te preocupes. Sabes, sí, sí. Están arreglando todo. No hay problema. No, 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 no te preocupes. Ah, agua. Sí, sí. Gracias. La pongo por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Increíble. Increíble. Dos de oro. Entonces, esto y más. Esto y más. Bueno, si la pones así, es la bandera de Países Bajos. De Holanda. Perdón, claro. Francia. De París, 2024. Ganadora en tu disciplina. Dos medallas de oro. Dos. De distinta categoría. Que es increíble. Es la primera vez que pasa en el país. Es la primera vez. Eres historia. Es que no sabes. No sabes. No tienes una idea. No tienes idea de lo que has hecho. No, estamos todavía procesando. Pero es que es increíble que en una Olimpíada hayan ganado. O de primera vez del país. Mira, como ni siquiera me salen las palabras. ¿Qué te lo he dicho? Es la primera vez en la historia un hito. Vas a quedar en los libros de historia. Sí. De verdad que sí. Por eso es una estrella. Mira la gente que está por ti. No por mí. No. No. Todo esto es por ti. Yo no gané dos medallas de oro. Te ayudé. Estuve después de ti. Te apoyé. Es la verdad. Pero el esfuerzo. El mérito. Todo. Dos. Dos. Sí, sí. Claro. France. Holanda. No me acuerdo si esta es Costa Rica. Así. Porque si esta es Costa Rica. Entonces. Costa Rica. Esta es Costa Rica. Sí. Costa Rica y Tailandia. Creo que es. Creo que es así. Costa Rica con los rojos para afuera. Tailandia con los robos para afuera Esta es Tailandia, la bandera de Tailandia Y Costa Rica es así No, no, no de las banderas sino que de esos tres colores se pueden formar varias Que Tailandia era al revés de Costa Rica y Francia al revés de países bajos de Holanda Francia, Holanda, Costa Rica, Tailandia Bueno, hay banderas que se parecen mucho, por ejemplo Venezuela, Ecuador, Colombia se parecen mucho República Dominicana, Puerto Rico, creo que la de Chile y Cuba Argentina, Nicaragua, Guatemala, Nicaragua O Guatemala, Guatemala, Nicaragua Ya no me acuerdo de más, pero hay muchas que se parecen Por ejemplo, que si en las franjas azules y blancas En Argentina Banderas parecidas Argentina Argentina Nicaragua Honduras El Salvador Esos cuatro se parecen Argentina un poquitico más Más claro Argentina, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y las de Ecuador, Venezuela y Colombia. Esta es Venezuela, esta es Colombia y esta es Ecuador, no se parecen mucho. Puerto Rico y Dominicano. No se parecen mucho. Puerto Rico y Cuba. Ah, y Cuba. Ah, y Cuba. Y Cuba era. Mira. Cuba y Puerto Rico. Uy. Bandera Dominicana parecida. Oye. Bueno, la Dominicana no. Bueno, sí tiene varias puertas. Por ejemplo, Francia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí se parece, pero es en los colores, no en la forma. Tiene una cruz y esta no, pensé que había una que se parecía a Luminiscana, pero acá no se vea. Amén. 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 Bueno, no, dominicano no, la verdad, pensé que había una que sí, pero no. Bueno, no tanto, como por ejemplo los tricolores de otros países, o las banderas de otros países. Pues está bien, tiene una bandera, puede decir, sí, original. Pensé que sí, no sé por qué, bueno, porque soy un experto de banderas, no me he acordado. Sí, sí, vamos a empezar, sí. Vale, bien, vamos a empezar, sí, 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 vale. Ah, se me ha olvidado por completo decirte, ya que te está abriendo todo el mundo, o por lo menos gran parte del país, te trabajé algo, para que te lo pongas, todos los juegos van a estar en ti. Es un, dije, un, como se llama esto, un pendiente, en relación al cáncer, para recolgar o para dar visibilidad al Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero. Sí, como sabes, mi, un familiar cercano siempre hace un poco de cáncer, entonces, pues hago todo lo posible para darle visibilidad. Con todos los juegos van a estar sobre ti, la ganadora de dos medallas de oro. Entonces, te lo traje para que te lo pongas, ¿sí? Gracias. Lo pongas. Y así, a tu ropa. Y así, sí, 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 listo, listo, estamos preparando. Tus medallas, te las pongo por acá, son tuyas, es tu orgullo. Vamos a responder las preguntas. No van a ser muchas, así que espero que te disfrutes esta rueda de prensa. Vamos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, bienvenidos, bienvenido. Gracias por estar acá, por venir. Ha sido un largo camino para llegar a donde estamos. No ha sido fácil. No ha sido sencillo. Pero con constancia, con perseverancia. Con muchas ganas, se pueden lograr las cosas. Y ella es el reflejo de eso. Por su tenacidad, por su garra, por su fuerza, por su disciplina. Por lo bien que hacen las cosas, por lo delicada que es. Por hoy, nos ha traído al país dos medallas de oro. Dos. Primera vez en la historia que esto pasa. Y es increíble. Impresionante, inigualable. Porque es la primera vez que nos traen dos medallas de oro al país. No es la primera vez que alguien gana dos medallas. Pero sí dos medallas de oro. Así que... Y en la misma olimpiada, en el mismo evento. Nada, me viene de orgullo. Se lo he dicho muchas veces. Muchísimas veces. Que no puede estar más orgulloso. Que... Es una persona increíble. Es una persona súper, súper, súper disciplinada. Y que se merece eso y más. Porque vamos por el próximo. Esto no se queda aquí. ¿Verdad? Esto no se queda aquí. Vamos por la próxima. Ya estamos pensando... Por supuesto, ya estamos pensando en la próxima. Y también nos vamos a traer ese oro. Claro que sí. Las palabras, claro. Sí. Sí, sí. Adelante. Hola, buenas noches. Sí, Miguel Cabrera de Foxport. Gracias por aceptar mi pregunta. Primero que todo, felicitarlos por la hazaña que han hecho. Que han logrado. Increíble. Dos medallas. Increíble. Y segundo, la pregunta va más relacionada a la preparación. A la preparación física, a la preparación que han tenido a lo largo de este tiempo, de este periodo. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Qué sacrificaron? Porque creo que ahí está el factor determinante, la preparación. ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha sido? Por favor, cuéntenos. Gracias. Gracias. ¿Quieres responder tú o respondo? Como quieras. ¿Te preguntaron a ti? Adiós. ¿Qué? 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 Sí, sí, sí. Por supuesto, lo que ella dice totalmente. Y yo agregaría que la parte psicológica es sumamente importante. Ella tiene acceso a psicólogos, terapeutas. Estamos trabajando siempre, siempre, siempre para que el nivel psicológico esté lo más equilibrado posible. Porque eso es determinante. En un partido, en un juego, en tu desempeño deportivo, siempre importa que estés muy equilibrado, muy sereno. Van a haber nervios, van a haber miedos, como siempre lo hemos hablado. Siempre vamos a tener esa vocecita del miedo, los nervios, las inseguridades. Pero tenemos que sobreponernos. Y ese es el trabajo que hemos hecho. Y por eso tiene hoy dos medallas de oro. Porque es una persona sumamente fuerte. Una persona sumamente capaz. Una persona... No saben la inteligencia de todo tipo. Emocional, interpersonal, intrapersonal, espacial, por supuesto la espacial, pero el deporte. La otra inteligencia aritmética, o sea, matemática. Lo bien... O sea, una persona súper preparada. No es que es nada más deporte. No, no, no. Aquí es integral. O sea, es una preparación integral. Por supuesto. Entonces, todo, todo, todo influye. Su, claro, su nutrición. Su vida. Sus calidades de amistades que tiene. Las relaciones que tiene. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo afecta, todo influye, todo, todo importa. Entonces, no es nada más el trabajo. Físico. No, no, no. Es todo. Es cuánta dedicación le pones. Cuánto quieres ganar. Cuánta hambre. Cuánta hambre tienes. Es una persona súper, 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 súper decidida, súper ambiciosa. O sea, quiere ganar siempre. Y eso es muy importante en el ámbito deportivo. Porque está bien que te den medallas de participación, pero tú quieres ganar siempre. Por lo menos la parte olímpica, la parte de alto rendimiento de élite, por supuesto tú no vas allá a perder, no vas a hacer ese gasto, no vas a hacer esa inversión para perder. No, vas queriendo ganar y eso yo me siento increíblemente sorprendido del hambre, de las ganas, de la garra, de lo que tiene esta chica. O sea, es increíble, de verdad, de verdad. Si te digo que lo había visto antes, te miento. Y por eso es que tiene dos medallas de oro. O sea, eso es. Son muchos factores, pero eso es determinante, la psicología. Y yo siempre lo hablamos. Que la psicología es la que determina todo. Esperamos haber respondido a tu pregunta. Sí, sí. Sí, vamos a ponerlo. Sí, es internacional. Entonces, tenemos el traductor aquí. ¿Qué nos va a traducir lo que dice? Sí, está. ¿Dónde te lo pongo? A ver. A ver, ¿qué nos preguntan aquí? ¿Cuál sería su próximo objetivo? ¿Cuál sería tu próximo meta a cumplir? Y la dirección de cara a los anteriores de 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 los anteriores? ¿Qué nos espera el futuro? ¿Qué nos espera el futuro? ¿Qué nos espera el futuro? ¿Como lo que ya dije? Prepararnos para 4 años más, 2000 y 28. Seguir. 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 Seguir y seguir. Eso. seguir y seguir ganando, seguir trayéndoles victorias, trayéndoles alegrías al país es lo que esperamos, es lo que queremos nuestro principal objetivo en este momento pero sí, concentrados, súper concentrados en nuestras próximas olimpiadas, en el próximo campeonato ya tenemos que ir viendo, preparándonos, por supuesto, sí yo le voy a dar un tiempo de descanso, de receso para que retome con fuerza porque es necesario, después de tan intensa jornada no saben los meses, los años que llevamos trabajando tiempo preparándonos para este momento entonces, es tiempo también merecido un descanso un receso, un tiempo para retomar para reiniciar para desconectar y volver a conectar y reconectar con la mejor, la mejor de las actitudes la actitud te da la aptitud ¿no? pero sí hay que desconectar para reconectar con fuerza y ella lo sabe, claro ella lo sabe muy bien lo hemos hecho pero en periodos más cortos entre cada campeonato, entre... sí en este no va a ser mucho tiempo tampoco porque tenemos que prepararnos para uno que viene pronto para una competición muy importante que viene en estos... en estos meses pero... pero sí le voy a dar su tiempo para... desconectar desconectar y tengo que ser yo quien le diga porque si no... no descansa pero... pero es necesario es necesario si... no somos robots no somos máquinas y prefiero que sea así a que se queme se me queme y después ya no quiera de un... una crisis un ataque y un... eso es lo que queremos evitar desde el cuerpo técnico preparadores físicos todo psicológico queremos evitar eso a todo costo porque puede que hoy estemos bien pero no sabemos mañana entonces hay que tener un poco de equilibrio porque se puede querer mucho pero si tu cuerpo no te responde tu mente no te responde entonces de nada vale tanto tanta preparación pero sí vamos a dar un descanso ¿algo que queda de agrega? de ahí lo tiene es... es lo que le dije si no fuese por mí se queda entrenando por siempre pero no hay que... hay que dejar un tiempo también de descanso de recargar baterías de... visitar a la familia visitar a los amigos a la pareja de disfrutar de viajar es importante sí sí sí, sí, sí buenas noches también felicitarlos por la doble medalla mi pregunta es más si puede llamarse íntima ¿qué tipo de relación tienen ustedes fuera de la parte deportiva? gracias eh... bien eh... sí no, te respondo perfectamente nuestra relación es completamente profesional no... no hay más allá somos buenos amigos sí pero no sé qué quieren con con esta pregunta no sé qué qué cuál es la intención ¿no? eh... pero sí completamente profesional ¿quiénes agregar algo? no ok perfecto listo gracias sí gracias sí sí vamos a ponerlo yo podría saber lo que piensa sobre el desempeño de sus adversarios en esta oportunidad fue algo fuera de libreto ¿estaban preparados? por favor métenos ¿ya? sí ok sí va ajá vamos a entrar si lo puedo tomar vale eh... sí bueno eh... como habíamos dicho sí era... era... era difícil era complicado sabíamos que iba a ser así ya nos habíamos enfrentado a ellas a su cuerpo ya eh... su cuerpo técnico el coach ya los conocíamos eh... son contrincantes muy duros muy difíciles muy inteligentes eh... preparadas y por eso dimos más de lo humanamente posible de nuestras capacidades superamos los límites también hemos hablado de eso superamos los límites grandemente así que así que sí eh... en esta oportunidad lo hicimos mejor que es lo que queremos pero como dice un dicho muy muy famoso la pelota es redonda nada se termina hasta que se termina y sabemos que podemos que la la derrota es parte del proceso y está ahí el fallo está ahí pero lo minimizamos lo máximo posible con más que se pueda eso es lo que buscamos con tanta preparación tanta dedicación tanta constancia tanta disciplina tanto trabajo tanto esfuerzo tantas lágrimas tanto sudor tanta sangre tanto 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 y bueno no le quito mérito a las contrincantes por supuesto que no son preparadas también son personas las conocemos nos hemos enfrentado a ellas en campeonatos anteriores el año pasado y si 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 es son buenas son muy buenas no se puede quitar no se puede negar esta vez fuimos mejores si es y creo que es decir algo más bien bien si gracias gracias por sus preguntas gracias para terminar si un video de si si me lo puedes pasar a ver a ver aquí está si 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 aquí estoy viéndolo a ver el presidente el presidente el presidente que tiene un saludo si 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 queridos compatriotas espero mi mensaje llegue de buena manera se encuentren con salud y bienestar me me complace transmitirles que nuestra delegación deportiva lo ha hecho de manera excelente en los Juegos Olímpicos de París 2024 desde aquí desde el Palacio de Gobierno les enviamos nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento por tal alegría que le han traído al país una cantidad impresionante de medallas especialmente nuestra doble medallista olímpica de oro a quienes también le agradecemos y le felicitamos toda la delegación está invitada al Palacio de Gobierno así que por acá los esperamos y mañana hemos decidido darlo feriado un día de júbilo para celebrar toda esta hazaña de nuestra delegación que sigan estando bien buenas noches ¿qué tal? te dije te dije que era una estrella yo se lo dije se lo dije que era una estrella y que estaba cosechando lo que sembró lo que sembramos pero lo que sembró ella más porque es su esfuerzo mira hasta el presidente a nivel nacional eres una heroína nacional muy buena muy buena qué orgullo muy orgulloso esto no me cabe no tengo palabras para agradecerte y para felicitarte me permites por por estas medallas te las mereces te las mereces te las mereces te las mereces sería así si no 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 te las voy a poner para que te vayas con tus medallas puestas eso aquí está te quedan te quedan perfectas te lo mereces si 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 gracias gracias no queda un pregunte no no despedimos buenas noches gracias hay que descansar gracias 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 Gracias.